Vamos a soñarte ahí de Málaga, coño Rock Diamond, The Flow World Tarperita, de la Cardenia Trazos y cachos, salto al barro como un guarro Hit, soy un ensí y hacer quiebros al tempo del beat Escurro for my mind, si ya sabes lo que yo Y guay, entrando a un juego como con un Asair de Jordan Porque la referencia es que hay que hacerlo deportivo Está él, Ronaldinho al balón y Odivia al micro Vengo con mis compadres a secarte la cancha No las vas ni a ver porque las corto, me anticipo Tengo el sentido del ritmo, desarrollado como si fuera el sexto La vida en movimiento, uno parar de pensamiento Disparado como por Magnum, Parabellum Cajillos al suelo, es cuando David entra al ruedo Lo que hay que echarle es el cimiento hasta que herirte los vellos Hasta que pique como el mono y me busque como al camello Nos busquen por el búnker y el destello los deslumbres Y antes como el pony que fumaba Dixiep Yo dimos a fuego que Capcom, your come close Despierta de esta alerta, death con dos que te capto Tocan dedos intactos, del traidor sin pacto Muestra el don, ven con Dios que te rapto Wow, avanzo Si tiro desde aquí, nace otro skill que viene a mí Para que veas quien hace los garbanzos Presto despertó pensando que era una pesadilla Encendió la luz de la mesilla y aparezco yo botando Basto, el balón que te lanzo entre tantos notas Ideas que están en mi cabeza las comparto Más que en tu consola yo nunca las gasto Vienen con pistola yo siempre doy abasto Aguanto intacto, a mí no me las dan Son falsos, libertadores como Castro No dan crédito ellos mismos cuando salto Que suden, me los fundo en el ritmo hasta descalzo Se hunden, hacen glock nefasto Entro en la pista, no espero, manos arriba No existe el feedback cuando no coordina Escúchate esta mierda, pilla táctica Lo sudo como ball Salpica como Kilby, la canasta del millón Apuntala que es mi artiti Dominio, estría como el guasco en el graffiti Me eduqué con sangre fría, mi ritmo en la gaciti No es el 13, no es Quimby, pipe en detrás Si es basque, aliú, lo cogiste o se fue Enchufado en el partido, voy rindiendo por 3 Tú eres un triste, intentan pararme, pero no rinden Los de bordo son sparring, explosivos como un lince Mi energía no tiene límites, agilidad de mente fría Si veo los huecos como Iniesta, te la pongo allí Puto cazador, domino el tiempo como Kronos Del parque brilla como oro en otro plano como Black Hole CRN, Anacronía Cuenta conmigo, ¿ok? Bruto, doy, jugadores como el luto Mentalidad b-boy que represento con mi grupo Sin truco ni estrategia, un filtro sepia Ni resto de sequía en mi libreta Te deleita en teoría pura inercia Imanes que se llaman entre sí Pasión que emana carmesí cuando resalta el frenesí Decir que fluya en modo fácil porque sea tranqui Pregunta a la sintaxis, ¿quién machaca skills? Deje el latín durante un tiempo largo Y de latir cuando deidades me lanzaban rardos Sentí como amistades pasaban de largo Cuando golpea el corazón con su sabor amargo Sangrando Me vuelco en la cultura hasta alcanzar el rango Demeterito literario cuando roza el labio Cualquier frase curativa contra la desidia y el cansancio Si tu lastimas sigo medicando gen de los tiempos Cuando suenan los cabrones por tu altavoz Digo yes joe and you can't stop Entrenando duro siéntelo autentico Digo yes joe and you don't stop Cuando suenan los cabrones por tu altavoz Digo yeah you can't stop Entrenando duro siéntelo autentico Pilla esta mierda cabrón, si, katanas son espadas Dispuestas como manas y disparan, depuran cuando indagan Levanta las palmas, sigue la saga, la técnica es profunda, no es un rollo estándar, no